La Generala Junior de Top Toys es la opción ideal para un juego rápido, sencillo y divertido. El objetivo es ser el que gane más puntos al finalizar las 7 rondas. Elegí tu color y toma las fichas correspondientes para marcar tus puntos. El más pequeño será el primero en jugar. En su turno, cada jugador puede tirar hasta 3 veces los 5 dados, tratando de conseguir la mayor cantidad de figuras del mismo personaje. Cuando el turno finalice, marcará sus puntos colocando una de sus fichas en el casillero con el puntaje correspondiente en la línea del personaje indicado. Solo puede anotar un puntaje por personaje, y si alguien más saca la misma cantidad de puntos, tendrá que colocar su ficha en un casillero de puntaje que esté libre y sea menor al obtenido. ¿Querés más puntos? Podés intentar hacer las siguientes combinaciones. Escalera, Generala y la mejor, la Generala Servida. Divertite jugando puntos con tus amigos con este colorido juego de Top Toys.